Alrededor de 600 campesinos integrantes de la Red Nacional en Defensa del Territorio y Derecho de los Trabajadores bloquearon algunas de las calles del centro de la ciudad y tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas como protesta contra algunas reformas y solicitando la destitución de Nubia Mayorga Delgado, presidenta de la CDI, declaró al respecto Ángel Pérez Silva. Por eso tomamos aquí el CDI, porque la directora nacional que nombró, nombraron el gabinete, o que está, que prendió a Peña Nieto, pues es una persona, es una mujer que no tiene idea de lo que es el trabajo con pueblos indígenas. Sí, estamos pidiendo la destitución de ella a nivel nacional y dos, estamos pidiendo también con el gobierno de Veracruz, cuando menos en maíz había una desatención terrible, por lo menos tuvimos el DARPA hace rato, hace tres años que la Secretaría no apoya, no hay ningún proyecto que haya apoyado en tres años para la organización, eso es grave porque la situación está terrible. De igual forma denunciaron que ninguna de las organizaciones encargadas de apoyar el campo veracruzano han atendido las necesidades del campo a pesar de la crisis que predomina entre la población campesina. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.